El profesor es un artista y tiene que tener esa consideración. Es un artista y su proceso de dar clase, de enseñar, igual que el proceso de aprender por parte del alumno, siempre tiene que ser creativo. Enseñar es aprender y ambas cosas es crear. La creación es fundamental y hay que recuperar el valor artístico de la educación y del educador. A continuación vamos a dar paso a la conferencia inaugural de la edición octava de Educar para el futuro. Después de todo, nada, de Jaime Buigas. Jaime es un inspirador del desarrollo del pensamiento creativo, arquitecto, experto en proporciones místicas, director de artes escénicas y, sobre todo, un creativo. La verdad es que es todo un lujo poder escuchar tu conferencia sobre creatividad, algo tan importante en los tiempos actuales. Estoy segura de que no nos va a dejar indiferente. Cuando quieras, Jaime. Bueno, muchísimas gracias. ¿Se oye? ¿Entiendo? Vale, terminal. Pues venga, vamos allá. Muchísimas gracias. Por supuesto, empezar por agradecer a muchísimas personas y seguramente habría que agradecer a más personas de las que yo conozco y me he topado en el proceso de llegar hasta aquí. No es la primera vez que estoy aquí. Uno se siente aquí muy bien, muy cómodo, muy bien tratado. El nivel de seriedad, de profesionalidad, de trabajo bien hecho, para que todo esto pase. Porque esto que uno ve de una manera sencilla no es tan fácil de organizar. Pues da la medida de la calidad de la institución y de los profesionales que forman parte de ella. Gracias y enhorabuena antes de que todo esto... Hoy empieza, pero hay que dar la enhorabuena antes ya, porque para que empiece ya ha ocurrido lo más importante. Y es la intención, el sueño, la ilusión, las ganas y la fe. Es una palabra muy en desuso, pero es muy importante en que esto es necesario, en que esto es bueno y en que esto se tiene que hacer muy bien. Entonces, pues gracias a todas las personas, desde los que están arriba hasta los que están abajo. Gracias a todos los asistentes por interesarse por una charla que mi recién conocida Julia me ha dicho oye, es que estaba sentado al lado de esta señora encantadora que se llama Julia y ella no sabía que yo era el ponente porque debe ser que han puesto en el programa una foto mía de hace 20 años, donde yo tenía más pelo y era diferente. Y entonces Julia, muy simpática, venía dudosa y decía es que han puesto un título en la charla, que no sé yo. Y entonces, pues, claro, ha sido una lección de humildad y decir, pues es verdad, porque esto de poner títulos osados pues no siempre sale bien. Gracias Julia por la... Pero lo voy a justificar, pese a todo. Después de todo, nada, es un verso de... Ya saben ustedes, si yo reivindico algo, y reivindico muchas cosas porque soy muy pesado, muy obsesivo y muy insistente, si reivindico algo necesario, ya no solo en la educación, sino en todo el orden de existencia en el 2019, es recuperar un tipo de lenguaje que creo que necesitamos salvar con urgencia, que está en crisis, que es un lenguaje metafórico, simbólico, mitológico y en el fondo, poético. La recuperación de la poesía no es simplemente una pedantería cultural. La recuperación de la poesía lleva consigo la recuperación de la mitad de nuestra capacidad de pensamiento. Somos racionales hasta donde tenemos que serlo. A partir... Los límites de la razón son claras, ¿no? Yo siempre recuerdo en el monasterio del Escorial, en el que yo he estado muchos años trabajando y estudiando, en uno de los frescos de la biblioteca aparece una imagen de Santa Mónica a los pies de San Agustín que están debatiendo con San Ambrosio sobre conflictos de fe y la buena de Santa Mónica, madre de San Agustín, parece que en la cartela pone... está rezando y la cartela pone lo que dice. Le dice, de la lógica de Agustín, liberanos, señor. La lógica y la razón tienen un límite. Hay ciertas cosas que empiezan a aprenderse más allá de la razón. La razón ha estado extraordinariamente sacralizada. La razón, hija de la ilustración, ha dado el mundo en el que vivimos, un mundo en el que el pensamiento lógico, científico, analítico, con aplicaciones tecnológicas, ha monopolizado la visión del ser humano sobre sí mismo. Pero algo se ha quedado por el camino. Hay otra manera de alcanzar el conocimiento, que no es lógica, sino que es analógica, que funciona por comparaciones, que funciona con metáforas, que funciona con un pensamiento simbólico. Yo me he dedicado toda la vida a la geometría simbólica y no me queda de otra. Es decir, hay que rescatar esa otra manera de pensar y el pensamiento simbólico y mitológico, que es el necesario para cualquier ambición en el campo, desde luego espiritual, sin lugar a dudas, lo es también para el campo poético. Tenemos que rescatar el lenguaje poético. Y por eso yo me exijo a mí mismo, en todo tipo de charlas y conferencias, empezar con la poesía de un gran maestro. Y la charla, después de todo, todo ha sido nada, es culpable, pues, un señor muy querido, el grandísimo maestro José Hierro, que escribió, después de todo, todo ha sido nada, a pesar de que un día fue todo. Después de nada o después de todo, supe que todo no era más que nada. Grito, todo, y el eco dice nada. Grito, nada, y el eco dice todo. Ahora sé que la nada lo era todo, y todo era ceniza de la nada. No queda nada de lo que fue nada. Era ilusión lo que creía todo y que en definitiva era nada. ¿Qué más da que la nada fuera nada, si más nada será? Después de todo, después de tanto, todo, para nada. Es un juego de palabras terrible. Seguramente es una de las poesías menos significativas de Pepe Hierro, pues ya sabes que Pepe Hierro es aquel que nos regala esos versos con una convicción y un vitalismo radical. Aquel que ha sentido una vez en sus manos temblar la alegría, no podrá morir nunca, por ejemplo. Yo quisiera que tú me entendieras a mí sin palabras, como entiendo yo al mar, o a la brisa enredada en un álamo verde. Ese es Pepe Hierro y de repente tiene un momento de pero todo lo que estamos haciendo y de repente para nada. ¿Por qué he elegido este título? Bueno, pues porque de alguna manera me doy cuenta, al estar muy vinculado con muchos centros de educación y con el gremio, yo soy hijo por partida doble de profesores y he vivido la belleza y la tragedia de la educación desde muchos puntos de vista y he tenido la suerte de poder ser profesor en prácticamente todos los niveles, desde la universidad hasta la educación infantil. Y uno se da cuenta de que en el mundo de la educación a día de hoy hay una fiebre peligrosa. Cuando digo la fiebre y utilizando otro verso de Pepe Hierro dice, hay un muerto que está hablando y dice ¿qué pequeño resulta ahora a esta distancia infinita el afán diario? ¿Qué pequeños los sueños de los hombres? ¿Y qué pequeño aquel errar en busca de la verdad como si hubiera una verdad tan solo? Ese afán diario. Los colegios, los profesores, los padres están afanados. De repente hay una efervescencia a veces perjudicial. Se lleva mucho tiempo hablando de la transformación, de la educación, de la innovación educativa. Yo no creo en la palabra innovación. Vaya por delante. Soy muy antiguo en muchas cosas. No creo que haya innovación real. Pero se habla de una necesidad de cambio, de cambio de trayectoria. Y entonces parece que todo eso se convierte en una necesidad de hacer cosas. Entonces los colegios están llenos de actividades. Los profesores están llenos de actividades y de formación permanente. Esto no es una crítica. Los profesores hay que ayudarles. Necesitan muchísima ayuda. No sé si en forma de formación o no. Ayuda. Para que se les considere y que se les dé el lugar que necesitan, merecen. Y sobre todo para que se vuelvan a enamorar de esa profesión que tienen que es seguramente de las más bonitas del mundo. Necesitan ayuda. No sé si en forma de formación. Pero lo cierto es que aparecen las formaciones. Pero de repente los requerimientos son muchísimos. Los colegios, especialmente en el... Bueno, en públicos o privados se afanan por ser competitivos y ofrecen actividades y semanas culturales y días de no sé cuántos y participan en concursos y luego en certámenes y entonces luego tienen... No caben tantas actividades. Encima tienen que ser bilingües y trilingües y luego tienen que aprender música a los niños con cinco años y a la vez... Afanados. Los profesores se afanan porque de repente los requerimientos son muchos. Tienen que saber utilizar las nuevas tecnologías pero tienen que ser inteligentes emocionales y además tienen que saber sobre todas las capacidades que tienen de distintos tipos de pensamiento y además tienen que... Y saber idiomas y enseñar en inglés que es una locura si uno no es inglés. Y puntos suspensivos. Afanados. Los padres están afanados. No tienen tiempo. Trabajan muchísimo. Y sin embargo tienen que llevar a sus hijos a las 70 actividades extraescolares que hacen que sus hijos aprendan cosas interesantes y sean también más competitivos o se lo pasen mejor y a la vez tienen que llevarle a no sé qué terapia porque el niño tiene un problema de aprendizaje y a no sé qué médico y a no sé qué... Afanados. Y de repente esto de la educación se ha convertido en un ruedo de gente que corre y que lucha por aprender, por formarse, por ser competitivos, yo el primer mensaje que me gustaría lanzar es stop. ¿Por qué? Porque después de todo nada. Porque la mayoría de todas estas cosas acaban en nada. Porque seguramente el foco no está en las 200 cosas y en los 200 afanes que estamos proyectando sobre toda la comunidad educativa. Yo no soy mi amigo de fórmulas porque hoy vengo a hablar aquí de creatividad y la creatividad no tiene fórmula. Ese es el drama y la belleza del proceso creativo. Yo defiendo que evidentemente el arte de la transmisión de un conocimiento es un arte. Es un arte y el profesor se tiene que considerar como un artista. Es un artista de la transmisión y de muchas más cosas. Y por lo tanto el proceso creativo es inexcusable para el maestro, para el docente, para el profesor. Lo sepa o no, no puede no ser consciente. Pero es permanente. No creo en general en las fórmulas. Ha habido y hay y vienen bien para pensar. En el fondo lo que podemos hacer aquí es compartir pensamiento. El emperador Marco Aurelio, que era un emperador filósofo, tenía su propia fórmula para la educación. Decía que la educación es la suma de tres cosas. No elevaba al cuadrado ni nada. Tres cosas. Una, estudio. Dos, amor. Y tres, sentido común. Muy buena fórmula. Estudio. El profesor tiene que estudiar. Al profesor hay que dejarle tiempo para que estudie. Y esto se dice muy poco. Se dice muy poco y parece que tiene que hacer un montón de cosas distintas. No. Lo más importante que tiene que hacer un profesor es tener tiempo para profundizar en lo que está enseñando, para enamorarse de lo que enseña. porque lo más importante que va a transmitir no es la información concreta, sino el amor que le despierta a él esa información. Y para eso, el amor es una cosa viva. Hay que estar estudiando todo el rato. Los profesores ya no tienen tiempo de estudiar. Sus disciplinas, las que tienen que enseñar, enamorarse eternamente de la asignatura que te ha tocado hacer. Y de esto no se habla. O se habla demasiado poco. El alumno tiene que estudiar. Se habla de mil recursos para hacer las clases atractivas y entonces las tal y el YouTube y la tecnología digital, no sé qué. Perdón. ¿Cuándo vamos a conjugar el verbo estudiar? Que es inexcusable también. El amor por el estudio como proceso creativo. Porque estudiar y aprender ambas cosas son manifestaciones del proceso creativo. En la fórmula con la que arranca, que me parece magnífica la idea de la química y tal, y me magnifico los actores que nos han certificado, yo cambiaría una cosa. Familia más escuela, educación al cuadrado cambiaría el exponente del cuadrado. Y pondría familia al cuadrado más escuela igual a educación. Quien educa es la familia y se educa en las casas. El 90%. ¿Por qué? Porque el vínculo es el vínculo constante. Porque es el verdadero vínculo afectivo. Y porque es donde realmente se aprende por mimesis. Ningún profesor puede sustituir a un padre o a una madre. Ninguno. Nunca. Primero porque es transitorio. Puede tener una función importante. Pero la educación al cuadrado es, sin lugar a dudas, en el entorno familiar. y ningún colegio puede competir. La lucha abierta que hay en muchos lugares entre la familia y el centro educativo es terrorífica. Es terrorífica. Y repercute. Evidentemente, tienen que estar de acuerdos. Pero no hay que quitar la importancia. No es de igual a igual. El peso de la familia es enorme. Lo cierto es que la suma de las acciones, es decir, estar todo el día haciendo cosas y cosas y actividades y formaciones y ahora hago esto. Hay colegios que dices, pero ¿cuándo estudian? Porque si ahora tienen la semana de no sé qué y luego el encuentro de no sé cuántos y luego la actividad y más actividades y dices, pero bueno, ¿y cuándo están tranquilamente estudiando? Pues cada vez menos. Y todo para no se sabe muy bien qué porque el resultado no es muy claro. Como yo me muevo en el mundo de la metáfora y del símbolo y poético, pues yo hoy lo que quiero contar os lo cuento con unos símbolos. Ahí tenéis la poesía de Pepe Hierro y esta imagen. Vamos a ver. Ahí pone en griego laberintos. El laberinto es uno de los símbolos más antiguos que ha conocido la humanidad. Cuando digo más antiguo es que estamos hablando de miles de años. Miles de años a veces antes de Cristo donde ya aparece la manifestación de la idea del laberinto. Es palabra cuya etimología además es complejísima y nadie sabe exactamente lo que significa. Hoy me gustaría compartir con todos ustedes la diferencia entre dos laberintos. Uno sería este. Ese laberinto es un laberinto en el que yo puedo encontrar hay distintas entradas, como ven, puedo entrar por aquí y entonces constantemente bueno, pues aquí tengo que darme de vuelta no puedo cuando llego aquí tengo que elegir o por aquí o por allá y aquí por aquí y por allá y aquí no me llevo a ningún sitio y vuelvo entonces me entretengo. Es el que tradicionalmente sobre todo desde el siglo XVIII es un laberinto barroco se llama se considera y nosotros consideramos como laberinto es decir, el lugar en el que te metes para perderte. estás perdido y constantemente tienes que elegir y tienes que encontrar la salida y no la encuentras es muy difícil salir de este tipo de laberintos. Bueno, pues la educación en muchos casos por eso de hacer tantas cosas todo para nada se está convirtiendo en esto. Es un laberinto en el que uno se pierde. Hay tantas cosas que hacer. Esos horarios los horarios son un laberinto son un laberinto esos cuadrantes que yo entiendo que hay que organizar el tiempo y hay que secuenciar es una cuestión práctica pero no es pedagógico. Ahora matemáticas ahora lengua ahora inglés ahora educación física ahora filosofía y el otro no sé qué de ciencias recreo tutoría y luego otro sin ninguna conexión ¿quién puede aguantar eso? Una hora tras otra y ahora tengo que seguir aquí sentado que me encuentren una cosa que no tiene que ver con lo anterior constantemente es una suma ¿veis lo de todo? Es una suma de acciones múltiples muchísimas que además cada vez son más grandes porque si yo quiero meter algo en el horario de un niño ya cada vez es más difícil porque los niños tienen unos horarios brutales en el colegio y no se acaban en el colegio porque cuando salen del colegio siguen los horarios y el horario se prolonga hasta las 6 hasta las 7 hasta las 8 y en el fin de semana siguen los horarios entonces el tiempo esa sustancia de la que se compone la vida que es sagrada esa sustancia se parcela como si cualquier tiempo fuera igual a cualquier otro y se llena con casilleros de colores y actividades al cual uno se somete y tiene que cumplir esos casilleros no están relacionados entre sí no hay una no hay una dialéctica interna no hay una narrativa no hay una dirección es una suma de acciones ese es el laberinto sigo de un lado para otro a donde llego a ningún sitio como estoy perdido perdido estoy cargado de actividad estoy agotado nunca he visto los niños más agotados están cansados de la cantidad de cosas porque luego socialmente todavía tienen más requerimientos y tienen que quedar y tienen que ir a la fiesta y luego tienen que ir al cumpleaños y encima están comunicados todo el rato son requerimientos 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 es estar dentro del gran laberinto esto simbólicamente es lo que los que nos dedicamos a la simbología se llama el falso laberinto un laberinto en verdad no es esto el verdadero laberinto es este a unos de ustedes lo conocerán este laberinto es un laberinto famoso es un laberinto que conozcáis historia del arte y el mundo del gótico es el laberinto que está en el suelo de la nave central de la catedral gótica del siglo XIII de Chartres en Francia este sí es el laberinto y me gustaría establecer la diferencia ¿qué diferencia hay con el anterior? pues en este laberinto para empezar solo hay un lugar de entrada y cuando yo me meto en el laberinto ese laberinto no tiene opciones es un solo camino que yo continúo es un camino continuo en el que cada curva me lleva a la siguiente pero no tiene opciones ese laberinto va a un lugar es un laberinto difícil geométricamente los que nos dedicamos al diseño y la arquitectura sagrada y todo esto dificilísimo y precioso de diseñar ese laberinto pasa por todos los lugares el único camino pasa por todos los lugares y llega al centro y una vez que ha llegado al centro la única manera de salir es desandar lo andado con lo cual el lugar de entrada es el lugar de salida es decir es un recorrido único y ordenado la palabra orden en griego es cosmos es un recorrido cósmico ¿qué diferencia hay con el anterior? hombre, toda este sí es el laberinto este es el laberinto simbólico tradicional es el laberinto que utilizaron los griegos es el laberinto que aparece en los petroglifos gallegos imposibles de datar es el laberinto de muchos romanos es el laberinto que apareció en los templos paleocristianos es el laberinto simbólico es el laberinto vinculado con un proceso con connotaciones espirituales que era un proceso iniciático es el laberinto de un camino al centro y de una salida en el centro del laberinto en el mito griego ¿quién estaba? el minotauro el minotauro es el símbolo ese ser híbrido al cual Teseo tiene que matar estamos hablando de uno de los grandes mitos el gran mito del camino del héroe el héroe que se introduce que sigue su recorrido efectúa la acción heroica y regresa cuando regresa ha sufrido una transformación es el laberinto iniciático el centro es el símbolo de la muerte simbólica y la salida el símbolo de la resurrección el que entra al laberinto llega al centro y sale se ha transformado es por eso que pinta esto en una catedral cristiana en el siglo XIII bueno pues utilizaba como parte de las ceremonias de los ritos en la época de Pascua en la cual evidente el tema de la muerte simbólica y la resurrección es absolutamente oportuno y allí los canónigos establecían unos ritos en los que cantaban rítmicamente tenían unos himnos recorrían el laberinto se enfrentaban a la muerte y volvían de la muerte exactamente igual que el mito de Teseo el minotauro es transformador el laberinto es el símbolo de la transformación ¿a dónde voy con todo esto? voy a poner otra metáfora esto es como una peregrinación el camino el famoso camino de Santiago es esto yo voy a un lugar fijaos a la costa de la muerte después de un largo proceso un proceso único secuencial y ordenado cuando llego allí ya no soy yo y hago el camino de regreso porque ya sabéis que el verdadero camino de Santiago es de ir y regresar porque si uno solo va se queda ido hay que regresar el camino más importante siempre es el de regreso a eso está dedicado una de las grandes obras de la literatura universal que se llama la odisea hay que regresar el camino de regreso es el que completa la transformación una peregrinación lo es cuando el que ha regresado es diferente que el que se ha ido alguien ha muerto y ha vuelto a nacer el laberinto es exactamente lo mismo por eso el laberinto y el camino de Santiago ahí tenemos el famoso juego de la oca que es una especie de laberinto que imita la peregrinación siempre han sido símbolos de transformación ¿por qué cuento todo esto? pues porque la educación debería aspirar a ser un verdadero laberinto y no un falso laberinto la sensación que yo tengo es que lo que estamos provocando son estos laberintos una suma infinita de acciones de deberes de afanes de ocupación permanente que me tienen perdido ¿por qué? porque no llevan a ningún sitio porque el objetivo no es claro una peregrinación lo es San Isidoro el gran San Isidoro de Sevilla en su libro que debería ser un libro de consulta diario las etimologías en esa especie de enciclopedia visigótica maravillosa establece la diferencia entre andar y caminar dice andar es desplazarse a pie caminar es andar hacia un objetivo y matiza a San Isidoro el que anda se desplaza pero no tiene la certeza de llegar a ningún sitio el que camina llega a donde pretende llegar una suma infinita de acciones que no se relacionan entre sí y que no tienen dirección es nada después de todo nada lo que falta en la educación es dirección a donde queremos llegar para que el horario las actividades la extraescolar sean un laberinto verdadero un aprendizaje y esto me estoy emocionando por momentos un aprendizaje es un laberinto aprender no es aprender si no me he transformado la enseñanza verdadera es la enseñanza que me transforma porque después de haber aprendido eso yo ya no soy el mismo ese es el aprendizaje al que debemos aspirar porque si no es simplemente una transmisión de información mira esto me interesa muchísimo la información es cuantitativa es fácil de adquirir hoy más que nunca una tableta de estas un ordenador tengo toda la información eso es conocimiento no eso es información es información que se usa se tira es rápida inmediata eso es saber no eso no es saber lo interesante no es tener la información es que hago con esa información es decir a donde voy con ella para qué la utilizo y para qué la tengo que utilizar para mi transformación la información se convierte en conocimiento cuando transforma a la persona que la adquiere en el bellísimo me van a disculpar la siempre pongo metáforas de historia del arte porque es el mundo en el que me muevo en el bellísimo esta es que es una imagen muy gráfica tenía que haberla traído se me ha olvidado pero da igual se la cuento y la van a ustedes a entender en el exquisito claustro a medio camino entre el gótico y el renacimiento de San Juan de los Reyes en Toledo no sé si lo conocen sede de los franciscanos en Toledo de un arquitecto genial de la historia de la arquitectura española que se llamó Juan Guas Juan Guas tenía una imaginería fantástica y de repente en una esquinita pone un símbolo muy pocas veces representado iconográficamente en el que aparece un mono un mono vestido de monje las críticas en los claustros a los monjes que está leyendo un libro y está sentado en un orinal fantástica imagen y cuando buscas y esto que ha representado aquí Juan Guas es genial el asunto el mono como alma que no evoluciona como ser todavía en estado de bestia lee y coge información pero como no tiene alma la información que lee al orinal nos reímos dice ay Juan Guas el siglo XIV esto está pasando constantemente los niños de hoy en día se creen que porque tienen Google saben muchas cosas y es peligrosísimo porque esto induce a error eres ignorante y no lo sabes es más eres ignorante con la autoestima alta que es tremendamente grave y quien está en la adolescencia lo sabe cada vez los profesores nos encontramos con más niños tremendamente ignorantes pero con la autoestima muy alta porque claro emocionalmente no tenemos que dañar no perdón es un ignorante y esto está ocurriendo en las universidades chavales con el móvil que corrigen al profesor porque están en Google ah no esto no es fácil es 1615 bueno pues vale 1615 pero y qué importa que sea 1615 la información en sí misma no sirve para nada el exceso de información que no se utiliza correctamente es tan nociva como la carencia de información nos hemos ido al otro extremo no se trata de tener más información se trata de qué hago que esa información me transforme se trata de cambiar este laberinto de la eterna información y la eterna ocupación por este en el que las cosas van a un lugar se llega a un encuentro con el conocimiento y después eso se regresa y se comparte es decir un tipo transformador una educación transformadora una educación con alma que también es una palabra peligrosísima de mentar en algunos entornos dicho esto estoy un poco serio es porque tengo un poco de gripe normalmente solo soy un poquito más pero bueno está bien dicho esto segunda parte y no me quiero enrollar mucho porque si pudiéramos hablar un rato sería mucho mejor creatividad creatividad hay que ser creativos hombre por supuesto que hay que ser creativos es que no tenemos de otra quiero decir la creatividad hoy en día no es una opción lo primero que quiero decir con respecto a la creatividad es y de una manera muy taxativa la creatividad no es una cosa que se fomenta en las asignaturas entre comillas artísticas exclusivamente no la creatividad es una necesidad vital elemental una capacidad básica del ser humano en todo lo que hace constantemente estamos creando creamos en lo que decimos creamos en cómo vemos creamos en lo que elegimos ver creamos en lo que compartimos estamos creando todo el rato más consciente o más inconscientemente pero estamos creando la capacidad creativa es inherente al ser humano si nos ponemos bíblicos se nos hizo imagen y semejanza del creador cualquier acto de creación es una semejanza con nuestra parte más divina sin lugar a dudas somos seres creativos con lo cual hay que rescatar la creatividad de estas asignaturas que cada vez curiosamente son más marginales que es la educación plástica la música tal que bueno si suspende eso no pasa nada mientras se pruebe matemáticas como si para las matemáticas no hubiera que ser creativo o si para la literatura y un análisis de texto no hubiera que ser creativo no, no, no pongamos la creatividad en su lugar es necesaria para todas las asignaturas antes de seguir con ese asunto todas las asignaturas la suma de asignaturas puede ser esto lengua, matemáticas inglés lo otro tal inconexas cada profesor te manda lo suyo te manda sus deberes tal, no sé qué no, perdón que sean esto que nos lleven por un camino hay un filósofo coreano muy brillante que se llama Byul Chul Han que está sacando los ensayos bellísimos en el que habla del peligro de la atomización de absolutamente todo cojo el tiempo y lo parto en cachos y lo relleno con actividades claro, esto es terrible porque tener muchas cositas que no se relacionan entre sí es como no tener nada es como tener un collar de perla sin el hilo que las conduce se está perdiendo la capacidad de que las cosas tengan relación lo que relaciona las cosas y las actividades las asignaturas tendrían que tener una asignatura al margen no evaluable que sea la que relaciona todas yo siempre defiendo una cosa que muchos profesores echan las manos a la cabeza vosotros si queréis también pero bueno yo vengo aquí a decir lo que creo no en lo que no creo exigimos a los niños un niño de segundo de la ESO que se sepan todas esas asignaturas pero el profesor solo sabe de su asignatura eso es una tragedia estamos parcelando el conocimiento si parcelamos el conocimiento y no relacionamos las partes todo para nada porque lo transformador ocurre cuando hay una narrativa interna que relaciona las cosas en clase de matemáticas hay que hablar de arte porque es lo mismo y en clase de música de matemáticas porque es lo mismo solo hay una asignatura que es el conocimiento y uno se debe enamorar del conocimiento los profesores tienen que enamorarse del conocimiento a través de la asignatura siempre al servicio de la relación pero de la relación real entre las asignaturas para lo cual todos los profesores tendrían que trabajar de una manera mucho más cercana compartiendo su amor por el conocimiento todo profesor ha de ser filósofo filosofía amor por el conocimiento no puede ser parcelado porque entonces cada loco con su tema somos un mosaico de informaciones de deberes y se pierde la capacidad la narrativa interna que es la transformadora si las cosas no tienen un recorrido si no hay y luego otra cosa importantísimo ¿cómo pongo el ejemplo? tengo aquí un objeto y tengo aquí otro objeto son separados fijaos la inmediatiz me voy a poner el ejemplo yo estoy aquí pero quiero ir aquí para estar aquí e ir aquí lo van a entender ustedes muy fácil tengo que mediar es decir no puedo hacer así y ya estoy ahí tengo que dar la vuelta girar ver dónde está coger equilibrio hay un proceso y entonces cambio la naturaleza en la que vivimos tiene esta ley la ley de la mediación pues bien la posmodernidad ha sacralizado lo opuesto es decir lo que se llama lo inmediato eso es una tragedia la inmediatez es una tragedia para la educación ¿por qué? porque nos enseña la ley más elemental es que para pasar de un estado a otro hay algo en medio hay un proceso transformador que hace que esto y esto se relacionen y entonces aparece un significado la clave de recuperar la poesía en la educación ¿qué es lo sagrado? la educación es algo sacro lo es lo digo el arte es algo sacro nace en el mundo sagrado y no se puede desentender de él lo sepa o no lo sacro es aquello que adquiere un significado extraordinario un lugar se hace sagrado cuando lo que ocurre allí está lleno de connotaciones generalmente a través de símbolos pero en el fondo son significados que me llevan a interpretaciones de la realidad distintas más elevadas superiores el tiempo es sagrado cuando de repente yo en estos minutos voy a hacer algo especial en el que todo lo que ocurre ahí adquiere un significado superior significa más hay una narrativa más interesante que me lleva a pensar a sentir a trascender no estoy hablando de religión estoy hablando de una parte elemental del ser humano que es dimensión espiritual a la cual debe servir la religión la sacralización todo adquiere un significado pero para que haya un significado tiene que haber una mediación entre las distintas realidades entonces ahora bajo de plano yo no puedo pasar de una clase de matemáticas en cinco minutos a una clase de filosofía el tema tres al tema cuatro porque qué conexión tiene eso una cosa con lo otro ninguna estamos una vez más jugando a fragmentos de información que es recibida un alumno no es una unidad de memoria USB que hay que rellenar la memoria es un arte también y aquí rompo una lanza por el bendito arte de la memoria tan terriblemente denostado por las innovaciones pedagógicas perdón hay que aprender cosas de memoria es buenísimo y si son poesías muchísimo mejor porque yo no soy una unidad de memoria lo que yo memorizo lo integro y lo llevo conmigo y está actuando las palabras que he memorizado están actuando en mí las estoy confrontando las estoy relacionando para adquirir eternamente nuevos significados la poesía que uno se aprende de memoria se va transformando dentro de te va acompañando a lo largo de la vida la memoria es importantísima y de repente está denostada porque como ya hay una maquinita que le das así y te viene la información claro es que no se trataba de transmitir información se trataba de transformarnos a través del conocimiento el tema de la inmediatez es fatal los chavales están creciendo en un mundo insisto que ha sacralizado la inmediatez y de repente la ha convertido en algo valiosísimo desde luego la ha sobrevalorado todo tiene que ser ya y si es ya es mejor aprender rápido y la clase tal y en un vídeo de tres minutos y en inglés en diez minutos al día y todo tiene que ser rápido porque parece que es mejor si es rápido pero esto es de una insensatez si el emperador Marco Aurelio levantara la cabeza cuando dijo aquello de estudio amor y sentido común perdón hay cosas que tienen son consecuencias de un proceso cuando no se respeta la mediación el peregrino se transforma en eso que llamamos turista ¿qué diferencia hay entre un peregrino y un turista? el peregrino busca una transformación y se somete a un proceso largo difícil complejo lleno de luces y de sombras ¿qué es un turista? el que coge va lo ve y vuelve ¿quién se ha transformado? ¿el peregrino o el turista? el turista colecciona destinos le han transformado en absoluto se ha voy a utilizar la palabra entretenido que es muy ordinario entretenerse pero el tiempo es sagrado y el tiempo hay que convertirlo en algo significativo y transformador la educación no puede ser turismo intelectual que voy pico un poquito de aquí me entero de esto no tiene que ser una peregrinación una peregrinación un ciclo eterno de peregrinación en el que nazco y muero me transformo los griegos utilizaban el término paideia para la educación la paideia consistía en la capacidad de alcanzar la virtud la virtud que me convertía en una persona con mayores excelencias y sobre todo en un buen ciudadano capaz de trabajar por el bien común básicamente es un buen objetivo por lo menos tenían un objetivo ¿cuál es el nuestro ahora? el gran drama de la educación trasciende no quiero ser pesimista hay profesores que están el cambio ya está produciéndose hay profesores que están haciendo ya en sus aulas cosas maravillosas y el cambio de la educación se va a producir así en las aulas en esos profesores artistas creativos que con más o menos formación con el estímulo y sobre todo con el amor a sus alumnos ya están transformando la educación y haciendo unos ejercicios sublimes anónimos en muchos casos que son los que tienen que estar aquí no yo pero bueno ahí están y hay que romper también la lanza la lanza por ellos en todo esto el proceso creativo ocupa un papel fundamental para ser para dar una clase dar una clase se parece mucho a hacer una obra de arte eso significa dos cosas uno hay que saber hay que conocer las reglas del juego es decir hay que tener oficio el oficio es como la artesanía tengo que saber tengo que saber detectar la energía de los alumnos saber si son las 3 de la tarde o las 9 de la mañana y por lo tanto puedo contar unas cosas y otras no tengo que saber cómo estoy yo personalmente y a saber a qué me puedo enfrentar tengo que tener una sensibilidad y una intuición enorme saber cuándo parar dónde hacer el chiste contarlo bien sabérmelo muy bien ver que funciona mejor no todas las clases son iguales lo que me funcionó en tercero B puede que no me funcione en tercero A porque las fórmulas no van porque esto está vivo ¿por qué está vivo? porque estoy trabajando con seres humanos y esto es como el teatro me ha encantado que haya unos actores aquí ¿la función que hace el actor es la misma todas las noches? no ¿qué cambia? el público y por lo tanto es otro es un encuentro en el fondo una clase es un encuentro entonces la acción creativa de una parte es oficio tengo que saber por eso hay que respetar muchísimo y rompo una lanza no por ser hijo de profesores que también rompo una lanza por los profesores que llevan muchísimos años aunque estén algunos más quemados que el palo de un churrero no importa porque es que quema mucho es muy duro y muy ingrato rompo una lanza porque saben muchas cosas la experiencia juega a favor del profesor igual que juega a favor del artesano porque hay una parte de la educación que es artesanía tengo que saber jugar con la voz ser un poco actor ver qué puedo ver qué no puedo sabértelo bien buscar recursos y ahí está la bendita formación que nos da herramientas fantástico pero luego hay otra parte que no es artesanía que no es fórmula y que no es formación que es la hora de la verdad esto es como cuando yo me enfrento a un lienzo en blanco o a un piano y te voy a componer y decir ¿y ahora qué hago? todo el ejercicio que he tenido me sirve y no hay algo que cuando el profesor llega a su clase y cierra la puerta ahí se bate una lucha magnífica bellísima hermosísima con la creación de un momento que tiene que ser significativo y sagrado crear es lo mismo que aprender y es lo mismo que enseñar lo que tiene que hacer un alumno para aprender es lo mismo que tiene que hacer un profesor para enseñar es más quien mejor enseña es el que está aprendiendo lo que mejor se enseña es lo que se está aprendiendo esto lo hemos visto mil veces cuando las matemáticas te las explica tu compañero y te has enterado fenomenal porque lo está aprendiendo y entonces eso está vivo está cargado de una energía nueva potente interesante está vivo y genera esa transmisión el famoso proceso creativo no es simplemente imagina y ten muchas ideas el proceso creativo es hay una proyección individual nadie lo hace exactamente igual no tiene unas leyes fijas aunque y uno se tiene que acostumbrar a estar en ese punto del abismo en el que lo que sé me vale pero hay algo que no sé y lo tengo que resolver en ese momento es decir la capacidad de improvisación el buscar respuestas el descubrir cosas que yo no sabía y que lo estoy el escuchar al alumno y ver por donde lleva las cosas creación creación los alumnos no nos engañemos son niños los alumnos y los adultos no creo que haya diferencia aprendemos por aprendemos por mimesis los niños ha pasado lo habrán ustedes comprobado muchas veces tienes un alumno que te llama la atención o no tienes un alumno de repente conoces a los padres y dices ah claro ahora ahora entiendo por qué es así es igual es su madre y es su padre es una mezcla exacta se aprende por mimesis no tenemos de otra si queremos enseñar inteligencia emocional no hay que dar clases de inteligencia emocional el profesor tendrá que ser el inteligente y lo va a aprender así no en una clase si queremos enseñar valores no hay que dar clases de valores no se puede convertir en una asignatura hay que vivir ese valor y por mimesis el niño lo aprende si queremos los alumnos creativos el profesor tiene que ser creativo si queremos que los alumnos amen el conocimiento el profesor tiene que amar el conocimiento si queremos que sean comedidos educados y decorosos los padres tendrán que ser comedidos educados y decorosos se aprende por mimesis es la hora de la verdad en la educación no existe la capacidad de engañar ni de mentir es la honestidad la famosa autoridad perdida de los profesores reside en su verdad la famosa autoridad perdida de los padres reside en su verdad en su coherencia en su autenticidad en que lo que dicen y lo que hacen es lo mismo y esto no siempre ocurre y nos encontramos con el drama del desencuentro el desencuentro además ese desencuentro vital emocional cargado de actividades entonces uno va yo lo veo mucho especialmente con los alumnos de segundo de bachillerato están en un laberinto están sufriendo y la selectividad y lo otro y ahora tengo que elegir una carrera y ahora tengo los exámenes y ahora tengo lo otro corriendo angustiados y entonces ya dejan las actividades dices todo para nada porque sufren tremendamente yo recuerdo que nosotros cuando hacíamos COU no sufríamos tanto yo les voy a sufrir cada vez más porque cada vez hay que hacer más cosas la suma de acciones individuales genera muchísimo estrés muchísima violencia y muchísima competición el pensar que tienes que hacer bien muchísimas cosas y que no te da tiempo genera una angustia muy sutil que se transforma en violencia los alumnos están enfadados y ese enfado sale con violencia y tienen razón tienen razón lo que se les requiere es injusto los profesores están enfadados y tienen razón porque lo que se les pide es injusto y la injusticia lleva a la ira hay muchísima ira en los centros hay que relajarse y ponerse de acuerdo y ahora no me quiero me enrollo mucho disculpen pero querría hacer un último comentario la educación es un tema a reflexionar permanentemente la educación es un arte el arte ha sido el espejo de la humanidad siempre el arte ha servido al ser humano para saber quién es la pregunta de quién es el ser humano está sin resolver y sin embargo es una contradicción tenemos que ir dando una respuesta para luego eliminarla y buscar otra respuesta y luego eliminarla y buscar y ahí está la secuencia de las civilizaciones básicamente un ser humano se define por tres relaciones la relación con la naturaleza la relación con los demás hombres y la relación con lo trascendente en función de las respuestas que doy a uno de esos tres ejes tengo una idea del ser humano concreta la crisis de la educación es una crisis sobre la idea del ser humano todos los profesores deberíamos estar hablando en las salas de profesores de qué somos qué somos porque sólo cuando sepamos o demos respuesta que será inválida con el tiempo pero cuando demos una respuesta a lo que somos podremos proponer una educación para alcanzar ese objetivo ¿por qué? porque sin objetivo no hay peregrinación sin objetivo no hay secuencia no hay significación no hay narrativa sino una suma indefinida de acciones que al final no me llevan a absolutamente nada y por último me he puesto hoy muy serio pero es que el tema es serio hay que estar a la altura de las circunstancias he empezado con Pepe Hierro y acabo con Pepe Hierro cuidado tenemos que enseñar yo propongo hoy lanzo una propuesta hay que enseñar a los alumnos especialmente adolescentes que les hemos enfermado con el gusto por la inmediatez que les hemos enfermado por tener que hacer 70.000 cosas y competir para ser excelentes en no se sabe qué que les hemos enseñado la urgencia la urgencia permanente de tener que hacer un montón de cosas tenemos que enseñarles dos cosas uno el amor por el proceso la información se recibe rápidamente la verdad y el conocimiento siempre es lento se tarda es como la belleza la belleza inmediata no es la belleza verdadera lo que es bello ya pierde interés la belleza adquiere significado cuando se tarda cuando se desvela cuando es consecuencia de un proceso hay que recuperar el arte de los procesos en la educación respetar enseñarles a respetar el tiempo y el valor del tiempo las cosas buenas bellas y verdaderas se demoran y por lo tanto hay que tener paciencia constancia y fe hay que aprender a renunciar y hay que aprender también a que las cosas cuesten la inmediatez ha hecho la enfermedad del siglo XXI es esto de esto este simbolito I like me gusta una cosa y enseguida me gusta pasa algo y enseguida hay 70 una mesa de debate de personas que dicen si les gusta o no les gusta todo se opina todo el rato es una opinión permanente que es una opinión siempre intrascendente porque al día siguiente ya opinan de otra cosa ya no importa es opinar para nada es me gusta para nada porque ¿qué te gusta? una cosa que recibes rápido que juzgas rápido y que ni siquiera has visto porque no te has detenido a saber si te gusta no pero el mundo te reclama una opinión inmediatamente hay que enseñarles a no que te cueste ser peregrino yo le tengo mucho cariño a la ciudad de Zaragoza por muchos motivos pero cuando dice yo hubo unos años que estaba obsesionado y no hacía más que hacer caminos de Santiago entonces cuando lo dice desde Barcelona claro se pasa por aquí entonces hoy he sido feliz bajar del tren irme a los sitios de ir viendo la ciudad de Zaragoza como se va acercando poco a poco y cuando llegas pues es lo mismo de quien es más la plaza del Obradoiro del peregrino que acaba de llegar o del turista japonés que le ha aterrizado allí de quien es para quien es significativa quien le encuentra el lado poético metafórico trascendente pues con el conocimiento es igual tenemos que enseñar a que el conocimiento el amor por el conocimiento ocurre cuando el conocimiento es bello y por lo tanto es lento por lo tanto se demora a procesos lentos de aprendizaje los niños tienen que andar caminar sería una herramienta magnífica y aprender caminando y hacer procesos que cuesten y hacer procesos transformadores y cuando digo transformación no quiero ser cursi ni romántico en el sentido de oh sí la dirección y alcanzo no hay un dolor en todo aprendizaje hay un dolor hay una renuncia hay algo que es difícil hay algo negativo el que no enfrentemos a los niños a lo negativo que todo sea positivo fácil inmediato y sin pagar ningún precio les vuelve locos porque entonces ya no pueden apreciar nada ¿qué aprecias? lo que te ha costado es decir hay que instalar la negatividad todo tiene que ser fácil todo inmediato todo ya todo me gusta tal no perdona no me gusta eso es como un libro yo los libros lo digo muchas veces los libros que más me gustan no los entiendo y por eso los sigo leyendo o sea yo el timeo de Platón no lo entiendo llevo 20 años leyendo el dichoso timeo y no lo entiendo y por eso me gusta me gusta y sé que le tengo que dar muchísimo más tiempo porque la verdad que hay ahí que sospecho llegará o no pero estoy en camino y cuando se está en camino uno está en el proceso y está en camino hacia un objetivo y por lo tanto todo adquiere una realidad significante tenemos que regalar a nuestros alumnos significado y para dotar la educación de significado hay que enseñarles que las cosas cuestan cuestan y hay una belleza en el esfuerzo en el sacrificio y en el dolor y por lo tanto Pepe Hierro en su poema Alegría dice llegué por el dolor a la alegría supe por el dolor que el alma existe por el dolor allí en mi reino triste un misterioso sol amanecía era la alegría la mañana fría y el viento loco y cálido que enviste alma que verdes primaveras viste maravillosamente se rompía paréntesis uno no puede morir y nacer uno puede transformarse sin romper quien es tenemos que morir y nacer muchas veces así la siento más al cielo apunto y me responde cuando le pregunto con dolor tras dolor para mi herida y mientras se ilumina mi cabeza ruego por el que he sido en la tristeza a las divinidades de la vida la falsa sobreprotección de los alumnos les condena a una perpetua ignorancia sobreproteger a un alumno y a un niño es maltratarle porque no se le da la herramienta de acceso a la convivencia a la dificultad y al dolor que necesita para crecer y morir y nacer muchas veces a lo largo de su vida muchas gracias bueno pues si no hay más preguntas únicamente recordaros que estéis todos invitados a la próxima conferencia del día 6 que tendremos el placer de disfrutar de Joan Domenech que precisamente va a hablar de pensamiento lento al que ha hecho referencia Jaime muchísimas gracias a todos por su asistencia gracias